Buen día tengan todos, estamos en la tienda de Academy y tienen estos precios en la mayoría de zapatos y tenis Están por $29 estos, estos $39, $34, la marca de España Estos de aquí, $35, $89 y recuerden escanear si tienen una máquina de su tienda porque a veces escanean a menos precios Esto si lo tienen $89, $34, son por $34 de la vez, vamos a pasar esto de aquí, $30, esto también es, ay, ups, me supo, a ver, estas son marcadas, promesos a mi precio Este es un mercado por $44, marca de España, $33, $44 Un mercado de precios, hay muchísimos descuentos, se quedan en sus tiendas donde pueden encontrar Miren estas bocas tan chidas para el trabajo de nuestros esposos Miren esto Hay muchísimos descuentos, se quedan en todas sus tiendas, Academy La tienda de Academy Esto está por $44 Dejamos aquí $42, también tienen en el área de las mujeres y los niños para que puedan chequear Chicos, a ver, este, recuerden que no todas las tiendas, este, tienen el mismo precio A veces una lo tienen menos, otra lo tienen, ah, bueno, pues a un precio más alto Este, no me voy para el otro lado porque hay gente por ahí, eso voy a esperar que se quiten Para que les pueda mostrar los zapatos de mis, oh, excuse me De este, de los mujeres Ok, voy a ir para el otro lado, chicas, para, este, mostrarles y pues voy a, miren, estos son los precios regulares que tienen para los caballeros en las botas Miren, ya les voy a mostrar aquí los precios de aquí, que no están en clearance, que están a precio regular Son estos de aquí Y vamos para allá Voy a ver las ofertas que tienen para aquí Vamos por aquí, mucha gente Miren, miren, estas son las calcetas, sí, están por $7.99, $7.99, $7.98 No están en clearance, vamos para allá A ver, los zapatos de las mujeres Aquí sí, miren, las calcetitas están a $4.97, $3.97 Miren, para las niñas, están a $3.97 Ok, aquí en México ya se fueron, vámonos por acá Tengo que ir a darle la muertota para, en fin, miren, marca Adidas Este es número 8, son color blanco, están lindos Estos están en $39, son número 7 Es mi talla, número 7 Ay A ver Miren estos, están muy preciosos Por $59, $59 Ay, voy a ver si encuentro unos para, para mí Miren, este es $39 Ay, están bonitas Miren, 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 qué preciosa Estos están por $94 Y estos de acá están por $44 Oh, wow Tan precioso Miren, chicas, estos están por $24 Vamos aquí Este es $94 Este es $94 Vean que se cayó esto de aquí En su lugar Vean que otros están Estos de aquí están a $54 Son talla 6,5 Estos están por $59 $49 $40 Miren, están todos estos de aquí $34 $34 Este es de la marca Puma Vean que son bonito, sabe Oh, miren, están, estos $40 $40 $40 Ok, chicas Este, le hacen su vueltita por las tiendas de Academia Para que sí, a ver si que pueden encontrar ustedes Estos están por $50